Vos me mencionas recién que en la época de Lugo hay personas que defienden a estos grupos criminales que están instalados en el norte, pero es que hay todas las otras personas en la lista extensa de personas que están en el partido colorado, en el equipo político liderado por Horacio Cárdenas, que tienen fuertes vínculos y que se le está investigando. Por eso Pedro, pero quiero hablar contigo desde tu equipo político, ¿a vos no te pasa desapercibido eso? No, pero yo lo único que tengo que defender, yo lo único que tengo que defender Federico también. A vos no te pasa desapercibido que un Ericko Baleano está en tu equipo, que un Oscar González D'Arr estuvo en tu equipo antes, que una Cintia Tarragó estuvo en tu equipo y fue condenada en Estados Unidos. Estuvo en el equipo de Marito también. Y ahora vuelve otra vez Cintia Tarragó a querer otra la puerta. La última participación estuvo en el equipo de Marito. Bueno, pero también por una parte del equipo, o sea, hay personas cuestionadas severamente. Ulises Quintana viene del equipo de Mario Audo Benito. Y ahora está en honor colorado. Ahora está en honor colorado. Pero cuando estuvo el problema, Ulises Quintana en el equipo, ¿de quién estaba? Sí, está bien. Osorio. Pero termina siendo un receptáculo en honor colorado. Osorio sí, pero también le libera, en su momento le libera la justicia para seguir investigándolo. Bueno, hoy tiene algún inconveniente. Como Pedro Aliana, que es una persona. Es más, Federico, es más, él está hoy en un movimiento independiente. No está en honor colorado. Él hoy lanza su candidatura. Te digo por Ulises. Él lanza su candidatura hoy por un movimiento independiente en Alto Paraná. El problema no es ese. El problema está en que hoy vos presidís un partido que es gobierno hace 70 años, ¿verdad? Y que definitivamente tiene una carga mayor a la de los otros partidos. Totalmente. Eso sí. Pongámonos de acuerdo en eso. Si no, no estamos... Tendemos una carga mayor. Ok. Y aparte, es mucho más visible lo que nosotros venimos haciendo porque pasó hace poco tiempo. Ok. Y la tolerancia también es mayor, Pedro. Claro. ¡Gracias por ver el video!